Aquí estamos de vuelta, señoras y señores. Seguimos explorando la gran cantidad y diversidad de frutas del mundo. Hoy traemos una súper interesante, es este arbolito que está ahí atrás. Probablemente una de las frutas más famosas del mundo, aunque muchos seguro no la conocen en su estado natural. Esto es un arbolito de cacao, de la especie de las malváceas, género zeobroma, nombre de la especie es zeobroma cacao. Un árbol cuyo origen se extiende prácticamente por toda Centroamérica y Sudamérica tropical. Aquí tenemos la fruta. Un árbol de pequeño porte, como veis, que le gusta mucho la sombra. Este está aquí bastante expuesto, pero los arbolitos de cacao aprecian la sombra y de hecho se usan mucho en sistemas agroforestales donde se combinan con otros árboles de mayor tamaño, como árboles maderables y otros tipos de frutales, bananos, un poquito como el café. Y bueno, una fruta que tiene una larga historia. Ahí en las civilizaciones pre-colombinas tuvo un papel muy destacado. La consideraban una fruta muy medicinal. La utilizaban mucho en ceremonias. Y bueno, llegó a usarse hasta como moneda de cambio. En esta zona hay un problemilla con unos hongos que estropean muchas de las frutas. No sé si se aprecia ahí. Pero muchas de las frutas se echan a perder por un hongo que le entra. Y de hecho esto es bueno el quitarlas para que no se expanda el hongo. Y bueno, sí, no solo en las civilizaciones antiguas, pero hoy en día. Una fruta mundialmente famosa. De donde proviene el famoso chocolate. Y bueno, el polvo de cacao se obtiene de las semillas, de las vainas estas de cacao. Pero realmente la fruta tiene mucho más que ofrecer. No solo la producción de cacao. Y nada, hoy me he adelantado. Y la he cosechado antes de hacer el vídeo. Pero aquí solo tenía una lista este árbol. Pero ahí para que veáis el color que coge cuando ya está madura. De hecho hay muchos otros tipos de cacao que maduran con diferentes coloraciones. Van realmente del color blanco hasta algunos se ponen casi violetas. Ahí veis cómo va cambiando de color. Y bueno, vamos a abrir esta maravillosa fruta. A ver qué tiene dentro. Bueno, aquí la tenemos. La fruta del cacao. La verdad que es una fruta súper bonita por fuera. Con ese color dorado, rojizo. Muy bonita. Y nada, a ver cómo se ve por dentro. Vamos a usar aquí la navajita. Una cáscara bastante dura. Esto con un machete se abre mucho más fácil. Pero no tengo una mano. Para acostar. Ahí. Bueno, preparados. No, todavía no está lista. Ahí. Ahí va. Ajá. Increíble, ¿eh? Ahí está. Bueno, como veis, ahí está como un poquito hueca por dentro. Y de ahí salen todas estas semillitas. Todo eso blanco que veis es lo que es la pulpa. Y dentro está la semilla. Y como veis, ahí hay una cáscara bastante gruesa, ¿no? Y nada, esto... Mmm. La pulpa del cacao está tan deliciosa. Es muy poquito la pulpa que hay. Pero tiene un sabor tan intenso. Que igualmente merece la pena. Ahí está la semilla. La pulpa está bastante, bastante pegada a la semilla del cacao. Pero sí, es un sabor muy único. Muy dulce. Un dulce dominante con toques suaves, ácidos. Me recuerda mucho a un sabor así de... De una gominola, de una... O chucherías, como le llamamos allí en Cádiz. Mmm. O sea, una fruta que... Que tú se la das a un niño... Y se vuelve loco. Bueno, a todos se vuelven locos, ¿no? Pero... Así es un sabor ahí muy... Muy único. Muy... Demasiado rico. Demasiado rico. Así que más rico que... Que el cacao en sí. Ahí como veis... Ahí está la semilla. Mmm. Wow. Increíble. Increíble. Y bueno... Aquí... Voy a poner esto aquí un momentito. La semilla... Cuando la abres por dentro... Mirad el color que tiene. Morado. No sé si ahí lo podréis apreciar. Ahora le vamos a dar unas tomas de más cercanas para que lo veáis bien. Pero sí, la semilla en sí... Está ahí pegada a la pulpa. Y bueno... Cuando una vez fermentada y después de pasar todo el proceso para hacer el cacao... Pues coge ese color marrón negruzco, ¿no? Pero inicialmente es un color morado súper intenso. Creo que... O sea, como sabor... Como sabor es una de mis frutas favoritas. Sin dudarlo. Y ya he probado algunas, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, tienen... Tienen muy poquito. Para que... Para que lo podáis comprar... Esta es la semilla... Y esta es la pulpa. La semilla con la pulpa. Veis que no hay mucha diferencia de tamaño. Pero el sabor... Es demasiado. Si consiguieran que la semilla se convirtiera en chiquitita y que todo fuese pulpa... Seguramente sería mi fruta favorita de todos los tiempos. Bueno. Entonces, para hacer cacao... Lo que hacen es... Extraer lo que es todo esto. Todas las semillas... De muchos cacaos... De muchos cacaos... Y luego la fermentan. La fermentan durante unos días... Y a... Y... Una vez que se fermenta, por lo tanto... O sea, para hacer cacao realmente no te comen la pulpa. La pulpa... La pulpa se queda ahí en la semilla... Y en la pulpa... Y esa es una parte clave del preparado, ¿no? De la semilla para hacer el chocolate... O para hacer el cacao... Y bueno, después las semillas se tuestan... Luego se pelan... Es un proceso que... Que hay que seguirlo... Bastante... A rajatabla... Para que salga una buena calidad de cacao... De hecho... Aquí nosotros lo hemos hecho varias veces... Porque aquí tenemos muchos arbolitos de cacao... Y bueno, alguna vez... A lo mejor alguna vez... Que tenga tiempo... Grabo todo el proceso para que lo veáis... Desde... Esto hasta el proceso... El paso final, ¿no? De los bloques de cacao... Pero bueno... Yo me podría quedar aquí comiendo esto todo el día... Nada... Esta es una... Que es un... Un componente... Indispensable del jardín tropical... Increíble... Bueno... Ahí lo dejamos... Compañeros y compañeras... Ahí va... Ceobroma cacao... Nos vemos en el próximo... Y nada... A ver que... A ver que encontramos por ahí... Y lo compartía del fin... Choo... ... Un ensador...